¿Qué es lo más importante de los goles que metí? No, no creo que no se juegue nada. Yo creo que es un buen sinodal para el partido que viene con la Liga y esperamos cerrar bien el torneo de Copa. Sí, como dices, en el deportivo lo que llevamos trabajando desde que empezó el torneo dándole la definición a la definición y aunque aún así cuando trabaja la definición hay partidos donde no se va a dar como fue el partido pasado porque yo creo que todos los otros partidos fuimos contundentes. Entonces por un partido no significa que estemos haciendo las cosas mal y en lo anímico igual estar tranquilos y conscientes de que así pueden ser las cosas. Sí, claro, preocupa, pero más que preocupar yo creo que es ocuparse en concretar las jugadas como debe de ser. Malos si no las tuviéramos. Gracias.